Bajo las declaraciones de Ilya Topuria que dice La causa de su desmotivación, todos lo sabemos, es que falló la pelea ¿Qué quieren esperar de un peleador que viene de España y que gana en un evento en Estados Unidos? Ignacio, desde aquí, muchísimas felicidades por ese gran combate Espero que Anthony Petty siga contando contigo Así que desde aquí, Joé, como falles en el peso otra vez, directo al peso vuelta Te vas a enfrentar ahí con unos titanazos de la vida ¿Qué pasa bestias? Para quien no me conozca, soy Jonay Santana Y vamos con otro vídeo de artes marciales mixtas No me voy a enrollar mucho, pero tenemos a Ilya Topuria dando declaraciones y su nuevo peso Tenemos a Joel Álvar en Las Vegas preparando su nueva pelea Tenemos a Lionel Padilla en el evento KSW Y tenemos a Ignacio Capella en su pelea en Miami Así que comenzamos Empezamos con Ignacio Capella Ignacio Capella pelea en el evento de Anthony Petty este 11 de febrero Contra un rival que se llama Agor Huskin Creo que se llama así, ¿vale? Esta pelea fue de tres asaltos de cinco minutos Donde Ignacio Capella resaltó mucho su striking Estuvo en varios momentos de la pelea casi deshacado a Agor Huskin Agor Huskin también hace un buen papel Le tira muchas manos a Ignacio Donde Ignacio recibe en la mandíbula unos cuantos golpes de Agor Huskin Que si hubiera sido otro peleador hubiese quedado cao Ignacio tiene una mandíbula muy muy buena Ya vimos lo que le pasó a Juanma Suárez en la pelea anterior Un toque de mandíbula en el primer asalto Y ya no lo cuentas, ¿no? Ya puede dar empezando en los primeros momentos de la pelea Tuvimos a un Ignacio Capella muy muy duro El striking que tiene a mí me encanta Ya lo vimos en Combat América Para el tiempo que iba inactivo hizo una muy buena pelea Y estamos hablando que peleó en el evento de Anthony Pettis Tener a Anthony Pettis detrás de una pelea De un evento de que Anthony Pettis cuente contigo Para hacer esta gran pelea Creo que tenía una gran responsabilidad encima Mucha carga Porque pelear delante de un ex campeón de UFC Que todavía ha estado peleando en UFC Creo que es una responsabilidad muy muy grande Y un estrés que no todos los peleadores saben llevar Así que muy buena pelea de parte de Ignacio Capella Tuvo unos momentos en Gran Ampau Que no pudo finalizar a su rival No había un Ignacio Capella como he visto en otras peleas En ese Gran Ampau brutal Si es verdad que tuvo unos muy buenos momentos Que incluso le abrió la cara a su rival Tuvo varios cortes y ganó por decisión dividida Esto a todo el público no le gustó ¿Qué quieren esperar de un peleador que viene de España Y que gana en un evento en Estados Unidos? Pero bueno Ignacio desde aquí Muchísimas felicidades por ese gran combate Espero que Anthony Pettis siga contando contigo Mucha responsabilidad llevada a tus espaldas Inactivo en combate Pero tiene un striking brutal Y esperemos verlo en el evento de Anthony Pettis otra vez O posiblemente en UFC Ya que creo que tiene las condiciones Y que tiene el nivel ¿Cómo va Ignacio? Señores vamos con el segundo punto Tenemos a Lionel Padilla peleando en KSW Lionel Padilla lleva como un año también inactivo Igual que Ignacio Capella Donde va a pelear en el evento que perdió Contra Adrián Eskiewiczki Yo lo tengo la reacción en mi canal Si quieren ver la pelea Se pueden pasar por mi canal que está ahí Le tocó un rival muy muy duro Y esta pelea fue en Polonia Aunque la pelea de Adrián Eskiewiczki Lo avisaron con 20 días de antelación Y creo que no tenía la preparación Que debería de tener para toda esta pelea Lo mismo le pasó a Ilia Topuria en UFC Tras lo del COVID Tengo COVID Esta pelea va a ser el 26 de febrero No sale en la localización Pero creo que va a ser en Polonia Así que tendremos otra vez a Lionel Padilla En KSW En Polonia El 26 de febrero Va a pelear en el peso de siempre Pero tiene a un rival muy muy duro como Igor He estado viendo sus peleas Y la verdad es que el chico es imparable No sé el game plan que está haciendo Julio Santana y Juanma Suárez Con Lionel Padilla Para enfrentar esta pelea Creo que tienen las cualidades Muy muy buenos Destaca en su striking Así que vamos a ver el papel que hace Nuevamente en KSW Y que se traiga la victoria para España Iba a terminar lo de Lionel Padilla Pero acaba de subir unas historias Y estoy muy muy atento Así que ojito con lo que suben en Instagram Porque estoy al pesque para recopilarlo todo Vamos con una serie de gobernadoras Donde veremos a un Lionel Padilla Con un Iván Santana Dije antes que Lionel Padilla es conocido por su striking A ver como quita el copyright Porque sale una música mexicana O algo O un rollo así Así que vamos con las imágenes Mira aquí lo vemos incluso con las lícras de KSW Mira aquí lo vemos con Pegando un crochet de izquierda Y un crochet de derecha Y esa mano al hígado Falta una manita al vaso Pero mira Ahí vemos con el gancho de derecha Y el crochet La verdad es que es un chico Muy muy duro físicamente Lionel Padilla destaca O ha destacado siempre por su striking Aunque es muy bueno en el suelo Creo que todo el mundo lo conoce Por esa fortaleza física Y por sus high kicks Y sus middle kicks Que los tiene muy muy duro Aunque las manos también las tiene brutales Lo estamos viendo en el vídeo Mira ahí vemos con esa mano al hígado Y ese crochet de izquierda La mano al vaso Y esa crochet de derecha Y lo vemos aquí con Iván Santana Este es un chico que hace boxeo Que tiene un club de boxeo En Ginámar Bueno en Gran Canaria Y aquí vemos a un Lionel Padilla Muy muy musculado Este chico vive por y para Las artes marciales mixtas Aunque ha tenido un parón En su etapa deportiva Hablando de peleas Ha estado siempre activo en boxeo En jiu-jitsu Grappling Y MMA Y esperemos que haga un buen papel En KSW La verdad es que lo vemos físicamente Muy muy duro Y haciendo pues esta etapa de boxeo Que ha mejorado mucho sus manos Ya que ahora está un poquito más rápido que antes Incluso está hasta algo más musculado Siempre ha sido un chico seco Pero está fuerte el cabrón Señores vamos con Joel Álvarez Vemos a un Joel Álvarez en Las Vegas Ya está bajando el peso Esperemos que de las 155 libras Y no se vuelva a pasar del peso Y del peso ligero Pase a peso vuelta Es la última oportunidad que tiene Joel Álvarez De quedarse en el peso ligero Y así destacar sobre otros peleadores Ya que Joel Álvarez es un chico muy muy alto Con una envergadura muy grande Y una fuerza para la categoría superior a sus rivales O así al menos lo veo yo Y esperemos que dé el peso Y que pueda seguir peleando en peso ligero Vamos con unas imágenes Que les voy a poner por aquí De Joel Álvarez Vamos a ver a Joel Álvarez dando el peso en Las Vegas La verdad es que tiene que ser brutal Este chico es una pasada A mí Joel Álvarez me encanta Y espero verlo por muchos años en UFC Que cumpla su sueño de ser campeón Y que pueda quedarse al menos entre el top 5 Si no llega a ser campeón de UFC Así que vamos con las imágenes Mira aquí vamos a Joel Álvarez saltando la comba Aquí lo vemos con el patrocinio que tiene de Rao Aquí lo vemos ya corriendo Si se fijan en la parte de abajo Los pantalones tiene el chándal que usamos nosotros De sauna para bajar el peso Mira aquí lo tenemos de vuelta pegando esa mano izquierda Y aquí lo tenemos haciendo unas flexiones cortas Que es para activar el cuerpo Para esa Y para esa quemazón Mira aquí lo tenemos haciendo manoplas Todas de ganchos ahí Muy muy rápido Vemos como Como se la choca ahí La gorrita de Mercedes Que no falte haciendo la publicidad Mira ahí lo vemos escurriendo La camiseta La verdad es que Quien no haya visto un peleador Pasándolo mal con el recorte de peso Mira ahí vemos esa sombra de De Joel Álvarez Como mete esa rodilla Y ese jaique ¿no? La verdad es que tiene ese frontal Alto Es muy muy bueno de Joel Mira aquí ya lo Ya lo vemos Rehidratándose Y ese saltito de la piscina Bueno Así que tenemos a un Joel Álvarez Muy muy enfocado Espero que gane su próxima pelea en UFC Que lo veamos dentro de poco en el top 5 Y que no pierda esta gran batalla que tiene por delante Así que desde aquí Joel Como falles en el peso otra vez Directo al peso vuelta Te vas a enfrentar ahí Con unos titanazos de la vida Que posiblemente les puedas tú También hacer algo Está claro que estás entre los mejores Yo también creo que Que puedes hacer algo en el peso welter Algo muy muy bueno Pero creo que tu categoría está en el peso ligero Donde destacas Y donde te deberías quedar dentro de UFC Señores Tenemos a Ilia Topuria Sí Ilia Topuria ya habló en Eurosport Con su amigo Gonzalo En estas declaraciones Ilia Topuria explica un poco ¿Por qué falla en el peso? ¿Por qué él se desmotivó? La causa de su desmotivación Todos lo sabemos Es que falló la pelea con Esloé Yo creo que Ilia Topuria Y ahora lo tengo más claro que nunca Después de sus declaraciones Que él dice que tenía muchos estrés encima Por esa caída de la pelea Creo que Ilia Topuria se acomodó Un poquito con el peso Eso es lo que pienso yo ¿Vale? Creo que se acomodó un poco con el peso Al pensar que no iba a tener sustituto de su rival Y así pues se acomodó un poco con el peso Creo que se acomodaron a esos dos kilos y medio por encima O tres kilos y medio que estaba Ilia Topuria Por encima del peso Y que al final pues llegaron los médicos Y no lo dejaron continuar por esas pulsaciones Y por esa tensión Y creo que él se acomodó un poquito a todo eso Bajo las declaraciones de Ilia Topuria Que dice que dos kilos para un peleador no es nada No estoy del todo de acuerdo con Ilia Topuria Dos kilos para un peleador que tiene que bajar 20 kilos Si es algo Dos kilos para un peleador que baja de 12 kilos por encima de su peso Es algo Ilia Topuria baja entre 10 y 12 kilos O al menos eso he estado viendo en sus otras peleas Ilia Topuria nunca está en 66 kilos O Ilia Topuria está en 80 y algo kilos Es un chico muy muy seco y muy musculado Ya lo he dicho otras veces Bajar y rehidratarte correctamente para bajar Todo este peso es algo muy complicado En chicos con baja grasa en el cuerpo como es Ilia Topuria Aunque todo lo bajen en agua Es muy muy complicado Y los últimos 2 kilos o 3 kilos Son los que más le cuestan a un peleador por bajar Esto que se lo quite todo el mundo en la cabeza Todo el que haya bajado sabe Que los primeros 5 o 6 kilos los bajas muy muy fácil 7 kilos incluso 8 Pero cuando ya que te queda poco peso Para bajar toda esa hidratación de tu cuerpo Para así dar peso Esos 3 kilos del final Son los que más le cuestan a los peleadores Y son los que les cuesta por bajar Ya vimos el caso de Joel Álvarez Te quedas a una libra por encima Y son 800-900 gramos Que el cuerpo no te responde Y llega a un punto que tu cuerpo no puede más Que no rompes a sudar Que no bajas porque ya te dan mareos Te dan fatigas No puedes con tu cuerpo Según la descarga que estés haciendo Y cómo lleves la alimentación Y esto es un caso Que cuando bajas de tanto peso Son graves Y pueden tener consecuencias Pues malas para todo el organismo Tema categoría de peso de Ilia Topuria Tendremos a un Ilia Topuria En el peso ligero Compartirá categoría en la división Con Joel Álvarez Esperemos que no se tengan que cruzar En toda la categoría de peso Porque tendremos a dos españoles Con unas cualidades Mira aquí Joel Con unas cualidades Muy muy grandes Los dos enfrentándose Creo que ellos dos No se quieren enfrentar Pero si les toca En algún momento de su carrera Se van a tener que enfrentar Sea en España Sea en Estados Unidos Si están los dos en el peso ligero Y quieren llegar A cumplir sus sueños Y a Ilia Topuria le toca Creo que aceptaría la pelea Y a él también Sería una muy buena pelea Ilia Topuria Todas estas declaraciones Sube algo en tu canal de YouTube Que por cierto Me la pasó un seguidor Y le estaré poniendo La captura de pantalla Para que ustedes lo vean Ilia Topuria Ya tiene mil y algo seguidores Con un solo vídeo Así que esperemos Que Ilia Topuria Empiece a subir contenido En su canal de YouTube Para poder reaccionar a ellos Ya saben que hago Reacciones en Twitch Así que si no me siguen en Twitch Pásense por Twitch Siempre bestia Y síganme por ahí Esta entrevista es de Seba Santana Por si no la han visto también Pásense al terminar este vídeo Por la entrevista de Seba Santana Señores Tenemos a un Ilia Topuria Muy muy fuerte Ya tiene pelea O eso ha anunciado En su cuenta de Twitter Donde ya tiene una pelea cerrada No se sabe todavía el rival Él todavía no lo ha dejado En su red social O no lo ha querido destapar Su combate será en el peso ligero O será en el peso pluma Eso solo lo sabe Ilia Topuria Esperemos que haga esas declaraciones Muy muy pronto Buen día a todos Gracias por el apoyo Que hay tantísima gente Queriendo verme pelear Nos vemos en un par de días Os mando un abrazo a todos Vamos Que queda nada Para una victoria más Para poder sacar un nuevo vídeo Sobre Ilia Topuria Así que señores Si quieren que siga haciendo Este contenido De artes marciales Mixtas de las noticias Déjense un fuerte like Y Suscríbanse al canal Porque la verdad es que Está subiendo bastante Y maleros Si no han visto Este vídeo de aquí Se los recomiendo Y si todavía no pertenecen Al fin de la bestia Piquen por ahí Señores Nos vemos Boom Bye 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 Bye